Cerca de mil habitantes de la colonia Niños Héroes de Santa María Tzompa bloquearon el crucero de Plaza Bella para exigir el reconocimiento de su comité directivo vecinal nombrado en asamblea, la entrega de recursos para obras sociales y la no municipalización del sistema de agua potable y drenaje de la colonia. Moisés Villegas Villegas, tesorero del comité directivo vecinal, señaló que las autoridades municipales condicionaron la entrega de recursos y su reconocimiento con fines políticos y responsabilizó de la inestabilidad de la colonia. Al administrador jurídico de Tzompa, Felipe Canseco, agregó que desde 2014 el ayuntamiento no destina recursos a esta colonia, la más grande de Tzompa que cuenta con casi 5 mil habitantes, que a pesar de estar a escasos minutos del centro de la ciudad, permanece rezagada en infraestructura y con altos índices de inseguridad. El 11 de febrero en una asamblea legalmente constituida se nombró nuestro comité, pero por pretensiones mezquinas, personales, el presidente municipal ha dilatado el proceso de acreditación. Pues es muy lamentable que la colonia de niños 0 es una colonia de más de 4 mil habitantes, hoy se quede marginada, sin servicios, hoy el presidente municipal a todas costas pretende mantener un control político, pero esto solamente en vísperas del proceso electoral, él quiere mangonear, quiere manipular los votos de nuestra colonia y eso pues definitivamente no lo va a lograr. También estamos enfrentando un problema fuerte de inseguridad, muchos asaltos, no existe policía, más ahorita con este conflicto con el municipio, ha retirado completamente el servicio de vigilancia. Por otra parte, agregó que el municipio pretende adueñarse del sistema de agua potable que gestionaron habitantes de Colonias Unidas, a pesar de que no quiso apoyar para darle mantenimiento hasta colapsar, pero ahora intenta retomarlo para administrarlo a modo. Pobreza y la miseria de las colonias, tenemos un sistema de agua que nos abasteció por 15, 20 años y hoy el municipio lo ha declarado en quiebra con fines de adueñarse del recurso, un recurso, un sistema que lo trabajamos como colonia, nos costó mucho trabajo, mucha gestión, mucha organización y hoy con las manos en la cintura el señor presidente dice que lo va a administrar. Esto con mira solamente agenciarse de más recursos y preparar, pues ahora sí, toda la vaquita para poner a un alfil, un títere que le sirva a las conveniencias del Estado. Por lo anterior hicieron un llamado al gobierno del Estado para tomar cartas en el asunto o intensificarán sus protestas en la capital hasta que se resuelva su situación. Con imágenes de Daniel García y en información Francisco Márquez, MBM Televisión.